Ejemplo 2. El fabricante de ciertas bombillas para lámparas de mesa afirma en las especificaciones del producto que la vida media de las bombillas que fabrica es de 1200 horas. Se desea saber si la verdadera vida media de las bombillas es realmente la que afirma el fabricante para lo cual se tomó una muestra de 245 bombillas y se obtuvo que la vida media de las bombillas es de 1050 horas con una desviación estándar de 90 horas. Los datos relevantes en este ejemplo son el tamaño de la muestra que son 245 bombillas, la media de las bombillas que es de 1050 horas y su desviación estándar de 90 horas. Vamos a escribir esos datos. También necesitamos el error estándar. Sustituimos, tenemos que esto es 90 entre la raíz de 245 y el resultado es 90 entre la raíz de 245. Esto nos da 5.7499. Para determinar el intervalo de confianza al 95% usamos la fórmula. Sustituimos, la media es 1050 y el error estándar 5.7499. Calculamos. 1050 menos 1.96 por 5.7499. 1038.73. Ahora hacemos la suma y esto es igual a 1061.27. inciso B. ¿Qué puede decirse sobre la afirmación acerca de la vida media de las bombillas que hace el fabricante? El fabricante afirma que la vida media de las bombillas es 1200 horas. Si nosotros tomamos ese valor vemos que no está en el intervalo de confianza calculado. Así que tenemos que decir que la afirmación del fabricante no es correcta. Inciso C. ¿Qué decisión podría tomar el fabricante con la afirmación sobre la verdadera vida media de las bombillas? El fabricante podría hacer lo siguiente. O cambia las especificaciones del producto, baja el número de horas de vida útil o hace los ajustes en los ajustes en la producción para mejorar el producto y que finalmente llegue a las 1200 horas. Inciso D. Calcule el intervalo de confianza del 99% para la vida media de las bombillas. Este intervalo de confianza se obtiene con la fórmula. Sustituimos. Tenemos que la media es 1050 y el error estándar 5.7499. Evaluamos. Así que ese es el intervalo de confianza para un nivel de confianza del 99%. Inciso E. ¿Hay alguna diferencia significativa con el resultado obtenido en los incisos A y D? En ambos casos el valor del parámetro de 1200 horas de vida media que afirma el fabricante no pertenece a los intervalos de confianza, por lo que no hay diferencia significativa. Vamos a escribir eso. Gracias por ver el video.